Un fin de semana sangriento en el país, en la República Mexicana. Fíjese usted que la madrugada de este domingo, 17 de diciembre, asesinaron a 12 jóvenes en una posada ya en Salvatierra, Guanajuato. El sábado fueron también asesinados cuatro muchachos en una barbería. Esto fue lo que opinó el presidente López Obrador sobre los hechos. Todavía no tenemos toda la información. Esto lo lleva el gobierno de Guanajuato, la fiscalía de Guanajuato. Es muy lamentable lo que sucedió, desde luego nuestro abrazo sincero a los familiares de los jóvenes de los que perdieron la vida. Pues es un crimen atroz. Estaban en una posada y llegaron a asesinarlos. Eso es lo que se conoce hasta ahora y aquí vamos a dar más información. Ya hay algunas hipótesis, pero no podemos adelantar nada. Bueno, ¿y cómo sucedieron los hechos? Vamos a ver. Guanajuato vivió un violento fin de semana. Al menos 16 personas fueron asesinadas. El primer hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en la ex hacienda San José del Carmen en el municipio de Salvatierra. De acuerdo con los testigos, sujetos armados irrumpieron en el sitio donde se encontraban varios jóvenes de entre 17 y 30 años de edad quienes realizaban una posada. La ráfaga de balas provocó el pánico entre los habitantes de la zona aledaña quienes reportaron lo sucedido al 911. Al llegar al lugar elementos de la policía municipal localizaron a varias personas muertas y más de una decena gravemente lesionadas. La Fiscalía del Estado condenó los hechos y confirmó la muerte de 12 jóvenes. Asimismo comenzaron con las investigaciones para dar con el paradero de los responsables. La zona de la masacre fue resguardada por elementos municipales y de la Guardia Nacional. Además, el sábado, cuatro personas fueron ejecutadas en una barbería en pleno centro de Salamanca. La balacera dejó dos lesionados. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo del viernes 15 al domingo 17 de diciembre, Guanajuato reportó 36 víctimas por delito de homicidio. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Y vamos precisamente hasta Guanajuato con Gabriela Montejano, que tiene más información de lo que ha ocurrido en las últimas horas después de estos trágicos hechos. Gabi, adelante. Hola, ¿qué tal, Lupita? Muy buenas tardes. Así es, la banda de música aún tocaba durante la madrugada de este domingo 17, cuando los asistentes a la celebración de Sandrine, en su mayoría jóvenes, escucharon cortar cartucho de armas largas a varios sujetos desconocidos que se habían metido a la tienda. Estaban en la exhacienda San José del Carmen, ubicada en Salvatierra, en los límites que en el municipio de Corpacar. Y aunque la tienda era privada, de pronto se dieron a unos desconocidos armados, por lo que los organizadores se acercaron e intercambiaron palabras con ellos y ahí empezó el desastre. Cerca de 100 personas que se encontraban en la exhacienda con amplios pilares y arcos activos comenzaron a correr tras escuchar los primeros disparos y la amenaza de matarlos a todos. Entonces, escuchemos parte de nuestros testimonios. Cuando entraron las personas armadas, los chavos de aquí de la posada se arrimaron como a ver qué onda y cuando vieron que traían armas, tanto cuando se arrimaron ellos, fue que ellos empezaron a jalar y detonar, como que se sintieron agredidos ambos o así, y fue cuando empezó todo el desmadre. Bueno, esto es parte del testimonio de uno de los que estuvieron en el momento del ataque. Obviamente, reservamos su nombre y su identidad por seguridad. También nos narró la forma en que empezaron a correr todas las personas al momento en que empezaron a escuchar las balas. Vamos a escuchar. Ya hasta que empezaron a cortar castucho y dijeron, pues, mátenlos todos a la línea. Pues, empezó todo el correr, empezaron las balas, todos a correr. Y, pues, yo nomás escuché así las balas, así como por un lado y corriendo. Y, pues, hay como cuartos o, si puede decir, como salas que están derrumbadas y están en oscuras y hay pasto, tierra, piedras. Pues, nosotros buscamos una salida y no había salida. Nos quedamos así acostados en el suelo. Y, pues, escuchamos, seguimos escuchando balazos. Los músicos dejaron de tocar para resguardarse. Cres de ellos resultaron lesionados por los impactos de bala. Y uno de ellos, quizá la víctima de mayor edad, que era parte del staff de la banda Dinoestía Cornejo, falleció en el lugar. Entre las salas derrumbadas, oscuras, la gente se resguardó mientras seguían escuchando los balazos. Otros comenzaron a buscar la salida, pero los sujetos decidieron que algunos se atraparan y les dispararon. Antes de irse, los agresores le prendieron fuego a dos camionetas, dos motocicletas, una van y un camión de caja cerrada que pertenecía al grupo musical. Lucía, te comento que tras esta masacre, los sobrevivientes marcaron al 911 al servicio de emergencias, en donde la burocracia percibó a que las ambulancias llegaran una hora y media después. Los heridos y sus acompañantes comenzaron a moverse y a trasladarse en rígulos particulares a diferentes hospitales y clínicas de la zona. Cuando arribaron los policías, dice el testigo, llegaron a estacionar las patrullas, mientras los heridos se movilizaban y se apoyaban unos a otros. Un joven herido se fue en su auto rumbo al hospital y falleció a unos metros de la hacienda, a la altura de la colonia Hacienda. No logró sobrevivir. Alrededor de las dos de la tarde, el secretario de gobierno Jesús Oviedo pasó por la carretera y se dirigía a una reunión con el presidente municipal, Germán Serván, quien en una improvisada rueda de prensa celebrada ayer por la tarde, pues evidenció que desconocía el número exacto de muertos y heridos. Él decía todavía que eran 11 fallecidos. El reporte a detalle confirmado, pero no oficializado por las autoridades a través de alguna versión, un deletino o algo, es que son 12 personas sin vida, 10 hombres y 2 mujeres, 11 personas lesionadas, 7 hombres y 4 mujeres. Eran jóvenes de Salvatierra, conocidos, amigos, y bueno, pues hoy ya empiezan a identificarse cada uno de esta docena de víctimas. Este es mi reporte, Lupita, desde Guanajuato. Muchas gracias. Hasta luego, Gaby. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.